En este encuentro poético, a 50 años del golpe, dejando la esperanza, estamos concluyendo el día de hoy intenso con estos tremendos artistas chilenos que van a presentar su show, Nostalgia de lo inconmensurable. Ellos son unos artistas muy completos, ya lo conocéis, tuvieron un rol además muy importante durante este lío, proyectando, haciendo poesía visual, son artistas contemporáneos, son músicos, así que la verdad que nos vamos a dejar acá. Y además Andrea acaba de llegar, así que era un fuerte aplauso que viene bajándose de lo mismo. Muchas gracias. Lo que la isla, Andrea, aquí está el gran hermano Gana. Adelante. Gracias. 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 Abre la humedad, para que la boca, respira las llamas, para que los tobillos, espeja el lago, para que el rostro, descifra el fuego, para que el espíritu, repliega la mirada, para que la imagen, besa el musgo, que crecerá en tu cabeza, vuela, vuela lejos, y viaja con los pájaros, te encontremos, te encontremos. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Bueno, a Boya viene grande del avión como ya saben Así que fue un esfuerzo de producción hizo lo imposible y se nos siguió un pasaporte en 24 horas así como el agua que está acá yo estoy muy contento que pudimos performear acá en esta ciudad tan hermosa y con este encuentro tan increíble que es que se pudo realizar de parte de de muchos esfuerzos comunes por parte de la embajada de Chile como también de todo lo que son las personas acá que están impulsando la cultura en este lugar así que muchísimas gracias no sé si queréis, fíjate algo más buenas gracias estamos muy felices de estar acá hermosa ciudad y nada, fue una versión muy íntima de este es un micro con cierto sonoro poético, lumínico que va mutando según el lugar donde se presenta en este caso tenemos acá nuestra piedra y va mutando según cada lugar así que para los que se lo vayan a repetir van a ir viendo, se van a ir dando cuenta de eso y eso, muchas gracias aplausos 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 bravo bravo gracias Gracias. ¡Otra! 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 ¿Y poetría? ¿Poetría? Sí. Oye, ¿nosotros sí? ¿Podrías comentar un poquito de cómo es la creación de vuestra música? ¿De dónde nace? ¿Y por qué electrónica? ¿Y por qué utiliza este...? Sí. Hay una doble, ¿no? Es decir, lo que tomas con el agua pero además tiene un sonido colectivo como de viento. El sonido sale por acá arriba. Ah, sí. Y la forma de tocarlo es mediante la audición, pero si no tengo el agua, no suena. Ah, el agua. Sí. Este es revolucionario que semaquizándose, que el originario está hacia el vibráfono. Sí. Por eso que tiene ese aspecto como de metalófono. Sí. Y de hecho, si yo le saco esto y lo pongo así, te podría preocuparnos. Ah, sí. Y el sonido es muy similar a las copas de agua. Sí, a la que estaba. Sí. A la armónica de agua, que también se lleva rodando, también tenía algo de eso. Entonces, bueno, ¿por qué me interesa usar este tipo de sonido? Porque yo, como muchos registros, no puso no, no. A los graduadores grabamos sonidos de agua, de las familias, de la ciudad, todo. Urbano, de todo. Un orgullo de lo que sea el espectro, según este caso. Entonces, también trae como instrumentos análogos a frente a comunicaciones electrónicas. Me parecen muy buenos cruces por lo que uno necesita. En este caso, bueno, está la conclusión. Ahora le ha educado mucho a la matrimonía. En otro caso, no sé, no entiendo la situación, fue que era como más pura, no estaba. Bueno, la palabra, pero en este caso valía. Yo creo que la búsqueda de nosotros con Octavio va mucho en el tema de abrir puestales domínicos. Y nos ha tocado estar en situaciones diversas, en la naturaleza, en la tierra clavada, que está en la Patagonia. Trabajar en condiciones muy hostiles, congelándonos los pasos, las manos, todos van a lograr hacer estas misiones. Y yo creo que todas esas inspiraciones para hacer esta música vienen de esas situaciones. De estar ahí, la de Eucaria Madre, caminando en un parque nacional que está en el sur de Chile para poder llegar a él y poder hacer ese portal. Son lugares como medio difíciles de llegar. Sobre todo en las plantillas de Calán. Hay varias historias que podíamos... Hace poco vimos un portal en el Rucapillán. En el Rucapillán. En el Rucapillán. En el Rucapillán. También utilizamos la luz en realidad. ¿Qué pasa con eso? Obviamente hay un... Para nosotros son como rituales tecnológicos. Buen concepto. Ocupamos la tecnología que tenemos ahora para poder conectarnos. Con la naturaleza. Claro. Captando el sonido de la naturaleza lo transforma en una poesía sonora y escrita. Claro. Dándole electrónicamente el sonido buscando el espacio inspirado en la naturaleza. Sí, sí, sí. ¿Algunos sonidos que escucharon? ¿Hay sonidos de aves de curanite? Sí. Dándole electrónicamente el sonido que reconectamos en la séptima visión de China. También hay otros sonidos de otras aves. También sonidos de piedra. Nosotros estábamos en una zona de rocas volcánicas. En la zona de rocas volcánicas. Fue un momento de la tierra volcánica. Sí, sí. Y así, de fuego, de ceniza. Hace poco estuvimos en el Conguillero. El parque de la zona. Claro, estos versos están un poco muy inspirados en la zona. ¿Qué haces? Sí. Y además, delante estuvimos en el Carquínca, aquí, en el parque más australiano de Chile, donde habitaban los cerdos. ¿Tierra el fuego? Sí. Muy buen resultado. Sí, eso está bueno. Bien. Gracias. 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 Bueno, los invitamos. Seguimos, nos queda todavía. Todavía dos días, Paula, en Tarragona. Mañana a las 11 de la mañana tenemos con Alejandra. ¿Dónde está Alejandra? Aquí, ¿cierto? Un taller. No. Es lunes. Estoy marcando la prevención. Mañana qué es. Mañana es. Mañana otra mesa redonda. La mesa redonda. Donde participan los de la ILAB. Exacto. Pero además, la característica que tiene es que será en el Museo de Arte Moderno. No aquí. No aquí. Entonces será en el Museo de Arte Moderno. Entonces... Estuvo muy interesante la de hoy. Mañana va a ir mejorando. Sí. Es diferente, ¿no? Bueno, vamos a Mar. Vamos a Mar. Vamos a Mar. Hoy día buena presentación. Sí. Sí. A las 9 tenemos los de Redolés, ¿no? Mauricio Redolés. A las 5 tampoco. A las 5 de la tarde tenemos este recorrido poético donde todos los poetas leerán algo en alguna de las estaciones. Y después la gente que quepa subiremos al tren donde irán los poetas y terminaremos en el Teatrés del Cerrallo. Ya. Eso sí. donde hay un concierto de Redolés. De Redolés. De Redolés. Sí. Entonces, yo les pido lo máximo que lo puedan difundir porque a mí me da una pena que hagamos todo este sacrificio para hacer estas cosas. Sí. Y la gente no lo sepa. Y la gente no lo sepa. Tenemos artistas muy, 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 muy buenos chinchilenos acá. Así que. No, no. Lo de Redolés, el concierto de Redolés. Es espectacular. Es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Creo que fue muy poco el tiempo de... ¿Te busco yo? De la cultura. Hacemos lo que podamos. Ya con traerlo, podemos ayudar. Es mi pura. Hay camaros que se tiene aquí. No más, por no hay niña. 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 Es muy grande. Tráiganlo de la leche. No hay niña. No hay niña. Tráiganlo de la leche. No hay niña. Gracias. Gracias.